Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito ese arreglo. Estaba pensando en encenderla o no encenderla. No, enciéndala. Debemos estar con la cámara activada el mayor tiempo posible o de preferencia todo el tiempo. Para que así nos conozcamos y no sentir que estoy haciendo un monólogo. Buenas noches. Es que bueno que los dejaron el mismo maestro. Gracias. Un placer estar con ustedes. De verdad. Gracias. A ver. ¿Cuántos nuevos tenemos? Ya saben, siempre damos unos minutos previos a iniciar la sesión como tal. Esperando a que todos se conecten. Veo que estamos haciendo arreglos para mañana. Gracias. Hola. Sí, es un encargo. Excelente. Hay que aprovechar. Eso se trata de estar aprendiendo y estar produciendo al mismo tiempo. Así es. Sí. Bien, para aquellos que todavía no me han activado la cámara, agradecería que lo hagan, porfa. Quiero conocerles. Es el primer día. Algunos no les conozco. Otros sí. 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 Veamos, veamos. Ya vamos avanzando. Todavía nos hacen falta unos cuantos. Que se nos agreguen. Sí veo rostros que ya conocíamos. Y rostros nuevos. Unos dos minutitos más. Y arrancamos. Ok, por aquellos que somos nuevos y nos estamos conociendo. Si gustan, vamos a arrancar presentándonos rapidito. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos? Con ello. ¿Quiénes somos y qué hacemos? ¿Quiénes somos? Referente a nuestro nombre. ¿Y qué hacemos? Si tenemos un emprendimiento. Si trabajamos en alguna empresa. O cualquiera de las opciones que se den por acá. Bueno, como me aparecen en pantalla, voy a irles mencionando. En la medida que se vaya cambiando, pues, si alguien se me mueve, me dice, yo todavía no he pasado. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos y qué hacemos? Ok, mi nombre es Mercy Blanco. Soy licenciada en laboratorio clínico y mi emprendimiento es ese. Recién inicié con mi laboratorio clínico. Excelente, gracias, Mercy. Helen Tatiana. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Helen Tatiana Chávez. Soy estudiante de la licenciatura en mercadotecnia. Soy un emprendimiento llamado El Espetón. Y, pues, solamente. Excelente, gracias, Helen. Cintia Beatriz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia Portillo. Y soy estudiante de mercadeo. Excelente. ¿Tenemos algún emprendimiento o estamos en algún momento? Excelente. Qué buen momento para que arranquemos con ideas por acá. Gracias. Jennifer. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Jennifer y no tengo ningún emprendimiento, pero sí trabajo para una firma de auditoría. Excelente. Gracias. Qué bueno que en la firma podemos poner en práctica todo lo que veamos por acá. Gracias, Jennifer. Talia, Alexandra. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Mucho gusto. Me da gusto verla de nuevo. Gracias. Soy Talia Alexandra Teresón. Sí, tengo un emprendimiento acerca de bolsos, carteras, variedades en general. Y aquí estamos de nuevo en la clase. Saludos a todos los nuevos compañeros. Excelente. Gracias. Carla Elizabeth. Buenas noches a todos. Un gusto verles. Mi nombre es Carla Gómez y soy diseñadora gráfica. Gracias. Marmin Noel. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Marvin Portillo. Trabajo para la funeraria de la Fuerza Armada y a la misma vez tengo un negocio de arreglos y decoraciones desde hace dos años. Es un gusto poderles ver nuevamente, esperando poder adquirir nuevas habilidades en relación a este curso. Gracias. Excelente. Gracias. Muy amable. Samuel Sonto. Hola, buenas noches. Pues, bueno, acabo de entrar. No me había dado cuenta de todo. Pues, yo de igual manera tengo un emprendimiento. Llevamos, bueno, tenemos un par de clientes con un amigo que es diseñador gráfico y ya llevamos redes sociales. Entonces, el anterior curso a este que lo recibí como en Forero me sirvió muchísimo. Y pues, ahora estamos siguiendo la línea. Nada más. Excelente. Gracias, Samuel. Rosa Elizabeth. Buenas noches. Acabo de entrar también. No sé si solo el nombre o... El nombre y si tenemos algún emprendimiento. Ah, bueno. Buenas noches. Yo no tengo ningún emprendimiento, pero sí trabajo en una gasolinera y pues quiero aprender más sobre marketing y también sobre las plataformas digitales. Excelente, un buen lugar estamos. Gracias. Blanca Bonilla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Bonilla y pues me dedico a administrar redes sociales. Excelente. En mi emprendimiento. Gracias. Gracias, muy amable Blanca. Catherine. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto saludarle nuevamente. Me dedico a la empresa Millicom, conocida como Tigo. Soy asesor de venta y gracias a Dios pues nuevamente con usted pues aprendiendo en lo que es este nuevo seminario. Ya que en marketing digital me ha ayudado bastante, me ayudó y esto también me va a hacer un, me va a llegar a un plus, otro diplomado más y bienvenidos a todo y echarle ganas pues a este seminario también. Gracias, muy amable. Estefany. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Estefany Larisa. Yo actualmente estoy estudiando anestesiología, pero uno de mis proyectos para el próximo año es poder emprender. Excelente, ¿en qué quisiera emprender? En el área de repostería, cafetería. Excelente, gracias. Héctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, gracias. Bueno, mi nombre es Héctor Enrique Merlos, soy estudiante del laboratorio Plimic, pero estoy muy interesado en emprender también. Me gusta mucho este mundo, así que estoy con todas las ganas de aprender. Excelente, gracias. Tatiana, Michelle, se me acaban de mover, así es que vamos a ver cómo hay. Tatiana, Michelle. Buenas noches. Mi nombre es Tatiana, Michelle, y yo tengo un pequeño emprendimiento junto con una amiga de acero inoxidable. Excelente, gracias, Tatiana. Marvin Gaitán. Estoy en un trabajo, solo estaré escuchando. Perfecto, gracias, Marvin. Elizabeth. Buenas noches, mi nombre es Roxana Elizabeth Murcia. Actualmente, pues, trabajo en el área de, en laboratorio de aguas residuales, análisis microbiológicos para alimentos y aguas. Y, pues, mi meta, pues, ya para el próximo año ya es involucrarme un poquito más en el área, pues, de mercadeo, ya que soy licenciada en mercadeo, ¿verdad? Y poner un poquito en práctica también los conocimientos. Excelente, gracias. José Aristides. Hola, buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros. Buenas noches. Es un gusto. Este, yo me dedico a la comercialización de calzado. Excelente, gracias. ¿Alguien que se me haya quedado porque se me movieron? O todos pasamos ya. Pensé que me iban a decir, falta usted. Pero bien, para aquellos que ya me conocen, pues, no me voy a presentar. Aunque, fíjense que hoy acabo de descubrir que revelaron uno de mis secretos. Ya se fijaron en mi nombre. ¿Cómo fue, Carla? Tiene tres nombres. Ya revelaron uno de mis secretos por ahí. Mi nombre es Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández. Siempre lo expreso. No sé si mi papá me amó muchísimo y me puso tres nombres. Espero que sí, no sea la otra parte, ¿verdad? Entonces, por ahí lo revelaron. Pero qué bueno, porque eso nos hace diferentes. Y en este caso, en el marketing, lo que nos va a hacer diferentes es lo que vende. Si somos normales, si somos en el común denominador, no seremos diferentes y no seremos atractivos para el cliente potencial. Pero si hay algo que nos haga diferente, seremos atractivos. Viene un tema muy interesante, como fue marketing digital. Hoy viene el tema ya más profundo, porque los que estuvieron recibiendo el taller anterior, ya sea con su servidor o con algún colega, vimos una introducción del Inbound Marketing o el Inbound, como usted guste pronunciarlo, Inbound Marketing. En este caso, hoy lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero empecemos definiendo, ¿qué es esto del Inbound? Sin googlearlo, ¿qué es el Inbound? ¿Atraer a los clientes con un valor agregado? ¿Atraer a los clientes con un valor agregado? Vamos, ¿qué más? ¿Alguien más? Voy a hacer como una captación de clientes. Captación de clientes, gracias. ¿Qué más? Normalmente, los que no hablamos inglés, lo primero que hacemos es buscar el traductor, ¿verdad? Los que hablan inglés, pues en automático, si le dicen greenhouse, no hacen la traducción y dicen casa verde, sino que en automático dicen, ah, es una casa de campo. Excelente. Entonces, y dicen los que saben inglés, no se llama casa verde, sino que se llama casa de campo. En este caso, el Inbound Marketing, los que lo buscamos en traducción, encontramos que el término Inbound significa entrante. ¿Sí? Y si significa entrante, viene el punto. ¿Qué debe entrar entonces? Ah, ok, combinémoslo entonces. Inbound Marketing. El Marketing entrante. Ejemplo, yo y mis jueguitos que usted sabe siempre ando por ahí, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Tengo el Marketing y vengo y lo introduzco. ¿En quién o en qué? En las personas. Toda la mercadotecnia que yo voy a utilizar, todo el marketing que yo voy a emplear, es con el objetivo de llegar a un cliente específico. Es con el objetivo de desarrollar una fidelización del cliente. Por lo tanto, vamos a buscar siempre, siempre, la opción de cómo llegamos a conocer las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, lo que Mercy está haciendo en este momento. Mercy, usted me acaba de decir que esto es un pedido que le hicieron, ¿correcto? Sí, es correcto. Ok. ¿Le pidieron un color específico? No. No un color específico, pero sí un tipo de flor específico. ¿Sí? Gracias. Entonces, este elemento, fíjese. Ahora, Mercy dice, ok, yo debo tener un catálogo de diferentes tipos de flores. Y en el catálogo de flores que yo tengo, es lo que me va a permitir a mí poder surtir el producto que yo necesito en un momento determinado. Pero a veces nos quedamos en el marketing 1.0. O sea, recuerdan los que vimos y nos quedamos simplemente, ah, produzcamos, produzcamos, produzcamos y la gente lo va a tener que comprar. Y punto. No es así. En el caso del inbound marketing nos lleva a conocer la necesidad del cliente. El inbound marketing nos lleva a ver qué es el gusto, las preferencias del cliente. Gusto y preferencia son dos términos diferentes. A mí me puede gustar algo, pero hasta ahí. Simplemente me gusta. Me gusta el color azul de la camisa. Y ya. Pero me da igual ponerme un color azul o ponerme un color rojo. Da igual. ¿Por qué? Porque simplemente es un gusto. Preferencia. A mí me gustan las camisas manga larga. Esta ya es una preferencia. Y si es una preferencia significa que puede ser del color azul. Bueno, si es manga corta yo no la voy a comprar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta manga larga. En el ejemplo, en el caso de José Aristides que vende calzado. José Aristides. ¿Le han pedido colores específicos de calzado? ¿Por qué? Se nos movió, creo yo. A los que tienen un emprendimiento, a veces hacen unos pedidos que usted se queda. Le conviene mejor de esta forma. Pero, si este cliente está pidiendo algo, veíamos, y yo espero que hayan hecho la tarea de Alex Day. Alex Day dice, véndale. Si el cliente le está pidiendo algo, véndale. No se quede sin venderle. Si usted ya tiene cautivo al cliente, no lo puede dejar ir. Debe, sí o sí, venderle. ¿Por qué? Porque eso es a lo que hemos venido. A vender, a llegar a donde están nuestros clientes. Por lo tanto, vamos a aprender los principios del Inbound Marketing y aplicarlos en nuestras empresas. ¿Cuáles son los principios que yo tengo? ¿Cuáles son los principios que debo aplicar? Dejábamos una tarea, y espero que ya la hayamos culminado. Leer el libro de las 22 leyes del marketing. Si leímos ese libro, vimos que hay tareas específicas de las cuales debemos cumplir. Una de ellas, la percepción de nuestro cliente. ¿Cómo logramos que la percepción de él sea la idónea? Ejemplo, a una empresa yo le aconsejé y me dice, Miguel, ¿qué hacemos? Yo tengo en este momento, son talleres, tengo talleres en este y este lugar. Y me ofertan dos lugares para seguir ampliando las sucursales. Me ofertan uno en El Escalón y me ofertan uno en la Colonia Panamá. ¿Cuál tomaría usted? Cuénteme. Y después le digo la sugerencia que dimos nosotros. ¿Cuál tomaría usted? ¿El del Escalón o el de la Colonia Panamá? La Colonia Panamá queda ahí por el inframe. ¿La Escalón? ¿Por qué, Samuel? Porque es un lugar más comercial. A mi punto de vista, porque tiene como... Lo veo como algo exclusivo. Siempre que hay una empresa por La Escalón, yo lo veo así. Tiene ese aire como de exclusividad. Gracias, Samuel. Ese fue el consejo tal cual y por eso dice así, puntié. Por el término exclusividad. La percepción de nosotros es que si está en Escalón, está en la San Francisco, está en la San Benito, está en Santa Elena. Es exclusivo y es de poder adquisitivo, ¿sí? Y en el caso de un taller, ponerlo en Escalón. Porque si en Escalón no permiten los talleres. Entonces, ahí venía el otro punto, en el que me dice el cliente, Miguel, pero en el que en Escalón a nosotros no nos van a permitir tener un taller. Y le digo, si es que ese no va a ser para el taller. Ese simplemente es reconocimiento de marca y exclusividad del producto que usted tiene. Le llevan el vehículo ahí y usted lo traslada para la Colonia Panamá. Porque en la Colonia Panamá iba a ser una nave industrial a la que le estaban alquilando y lo traslada para allá. Y me dice, pero eso implica un gasto extra. Y le digo yo, posiblemente sea un gasto extra o sea una inversión. Y empecemos a valorar. Al final de la historia, los resumos se quedaron en Escalón y están produciendo. El Escalón es la tienda que más les está produciendo en este momento que las otras sucursales que tienen. ¿Cuál fue la diferencia? La exclusividad. Ahora, ¿cuál es la diferencia del producto que usted tiene? El producto que usted, el servicio que usted tiene, es y debe ser un producto exclusivo. Que puede encontrar mil de ese, pero el suyo es diferente. Y ya vamos a ver en qué puede ser diferente. Por eso decimos aplicarlos en nuestras empresas. Por lo tanto, ¿por qué debemos elegir el Inbound Marketing? En el mundo del Inbound, los profesionales del marketing también actúan como asesores. Este ha sido un pleito que hemos tenido muchos, o han tenido muchos su servidor, no, muchos mercadólogos. Cuando nos dicen, ah, usted es vendedor profesional, ¿verdad? Los que nos apasiona el área de mercadeo decimos, para servirle. Soy vendedor con título, ¿sí? ¿Por qué nos apasiona? Porque podemos asesorar al cliente. Pero a veces nos quedamos, ah, si quiere, bueno, y si no, también. No es así. Sino que vamos a llegar al momento donde vamos a estar brindando nuestra asesoría como profesionales en el área. Ejemplo, yo veo en este momento a Mercy, veo en este momento a Helen que están haciendo arreglos. Veo a Mercy, corríjame, que está utilizando una plancha de cabello. ¿Es así? Sí, es correcto, sí. Ok. Yo jamás hubiera utilizado una plancha de cabello para hacer una flor. ¿La plancha de cabello es para qué? Para plancharse el cabello. En mi concepto. Pero si yo le digo, Mercy, lo que está haciendo es simplemente calentándola para poder moldearla. ¿Correcto? Correcto. Ya. Si usted observa, y ella me puede dar toda la explicación, aún de por qué eligió la plancha de cabello que está utilizando. Esa asesoría es lo que hace diferencia. En el caso de Carla, cuando está diseñando, el cliente le dice, no, pero es que mire, yo quiero que todo sea de fondo negro. Y viene Carla y le dice, mire, es que el fondo negro no combina muy bien con otros colores. No, es que yo lo quiero negro. Viene Carla y le presenta el diseño A, como lo quiere el cliente. Pero viene y presenta el diseño B, ¿cómo sería lo ideal? Y le dice el cliente, me gusta más el diseño B. ¿Pero qué estamos haciendo entonces? Entonces, asesorando a nuestro cliente, asesorando lo que ellos están buscando. Porque a veces como clientes ni sabemos qué es lo que queremos. Creo que lo he mencionado, y permítanme si ya lo mencioné. Cuando vamos a buscar un par de calzados, a veces ni sabemos qué calzado queremos. Simplemente decimos, ah, quiero que sean unos tenis. Pero qué tipo de tenis queremos. Quiero que sean formales, pero qué tipo de zapato formal queremos. Quiero que sea, pero qué tipo de zapato o de calzado estamos buscando. Personalmente, yo le digo, a mí me fascinan todos los calzados que sean de color café. Café y sus derivados. Pero si yo llego a un lugar, lo primero que hacen, mostrarme el color negro. ¿Qué es lo ideal? Que usted ve a la persona, y si llegó con zapatos café, ¿qué le dice? Como decía mi abuelita, ¿qué te dice la lógica, me decía? La lógica nos dice que esta persona utiliza calzado, café. No esencialmente, pero vámonos al punto de lógica. Entonces, en este factor, usted y yo nos convertimos, dijimos, en asesores. Por favor, sea un excelente asesor. Sea el mejor asesor para su cliente. Porque si usted es un excelente asesor, usted va a lograr más beneficios. Siguiente, ¿por qué elegir el Inbound Marketing? Es una responsabilidad, ya que su asesoramiento genera confianza y crecimiento para usted y para su cliente. Si usted asesoró adecuadamente, le van a volver a buscar. Si usted y yo asesoramos mal, jamás ni nunca lo volveremos a tener como clientes. La fidelización del cliente se da o se desarrolla a través de la confianza brindada. La empresa que le mencioné me dijo, Miguel, como usted propuso esto, nos hemos quedado en el escalón y le hemos diseñado todo el segundo nivel para que usted venga y dé las capacitaciones a todo el personal. Yo me sentí así, ¿verdad? Pero imagínese si hubiera fallado la asesoría. A Miguel no deseamos ni verlo. ¿Por qué? Porque Miguel cometió y por Miguel le dependimos y hubieran empezado. Lo mismo, cuando usted recomiende un producto, un servicio del que usted tiene, asegúrese que ese producto, ese servicio sea de calidad. O sea, asegúrese que lo que usted y yo estamos vendiendo o estamos promocionando, sea lo mejor que hay en el mercado. Y cuando le digo lo mejor, aclaremos términos también acá. Y lo mencioné en marketing digital, creo. ¿El producto chino es malo? ¿O es bueno? ¿Opiniones? Todo es chino, casi. Todo es chino. Samuel, dígame. Es cuestión de percepción, fíjese. Es cuestión de percepción porque yo he probado productos chinos. Es más, o sea, la misma marca Huawei o Xiaomi y hay todavía Realme, creo, en teléfonos, tecnología, que han salido buenos aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero hay otras en las que sí, a veces es por su precio, por los materiales, que en realidad fallan bastante. O sea, es cuestión de percepción. Hay productos chinos en el mercado que son buenísimos y potentes y hay productos chinos en el mercado que ya sabemos de que son malos. Excelente, gracias. Dígame. Jennifer. No, ok. Gracias, Samuel. Bueno, fíjese que ese es el punto, percepción. El producto chino no siempre es malo, pero cuando nos referimos a un producto de segunda calidad, decimos, no, si es chinito. Y tenemos ya ese concepto en nuestra mente de decir, es chinito, puede ser chinito, pero si se cuida, el chinito va a funcionar bien. El problema está que queremos tratar a todos los productos al estilo, el eslogan de Toyota, no lo maneje, maltratelo. Entonces, queremos de que el teléfono Xiaomi no se quiebre la pantalla. O sea, siempre se va a quebrar independientemente de la marca, pues. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene una cierta durabilidad por lo mismo. En el caso, si usted está vendiendo un producto, si usted está vendiendo un servicio, puede fallar aún. Siempre las etiquetas dicen que tiene cambio o tiene garantía por desperfectos de fábrica. Si tiene falla por desperfectos de fábrica, que pone el fabricante, sabe que puede salir uno en X cantidad que va a salir malo. Y ese uno en la cantidad que ellos están produciendo, se sobreentiende que pueden haber problemas por ahí. Por lo tanto, cuando usted y yo estemos vendiendo un producto, un servicio, genere esa confianza con el cliente. No le mienta al cliente. El principio en ventas es, usted puede ganar un negocio y perder a un cliente. Nos interesa ganar clientes y ganar negocios. Nos interesan las dos. No podemos desvincularlas. ¿Por qué? Porque si yo estoy ganando el cliente, si yo me estoy ganando la confianza de él, este día me compró unos audífonos, el siguiente día me compró una carterita, el siguiente día me compró un búho, el siguiente día me compró el vaso para beber agua, etc. Al final de la historia, estoy logrando que este cliente me compre todos los productos que yo vendo porque tiene confianza en mi producto. Tiene confianza en mi servicio y dice, el producto que vende Miguel es bueno, a pesar que es chinito. Pero es bueno. ¿Cómo se logró? Generando la confianza. ¿Usted sabe cuál es el producto que usted tiene? ¿Usted sabe cuál es el servicio? Por ejemplo, me decían de laboratorio clínico. ¿Quién me dijo? Corríganme, por favor. Yo. Merci. También. Ok. De laboratorio clínico. Aquí viene el punto. ¿Qué reactivos está utilizando Merci? Los reactivos son los mejores reactivos que hay en el mercado, son los que dan con mayor exactitud los valores o estamos utilizando un reactivo de A. Como no encontré el A, estoy utilizando el B, que funciona igual, pero no es igual. Por poner un ejemplo. Y aquí es donde el laboratorio va ganando nombre. Y en la medida que el laboratorio va ganando nombre de exactitud, obviamente vaya logrando un posicionamiento en el mercado. Y esto es lo que usted y yo necesitamos. Posicionarnos en el mercado. Dijeron por ahí alguien que estudió leyes, que estudió jurisprudencia. Como abogados deseamos meternos en este rubro. Ok. Si deseamos meternos en este rubro, vamos a ir ganando terreno. ¿Cómo ganamos el terreno? Demostrando que nuestro servicio como abogados es de la mejor calidad posible. Por lo tanto, hemos llegado al momento donde estamos ganando y está ganando nuestro cliente. El principio administrativo también de ganar, ganar. El principal contenido es nuestra voz. Se ha fijado que habemos personas que hablamos golpeados. Y sin querer. Pero se nos escucha así como que estamos regañando a la gente. Y le decimos, dígame Alexandra. Y a veces no es necesario hablar, sino que a veces cuando uno pregunta por mensaje, ya uno siente hasta la forma en que le están hablando un poquito pesada. O tal vez uno siente que no tiene ganas de contestar. O quizás ya están aburridos de tanto que les pregunten, siento yo. O sea que en las dos formas se siente, ya sea hablando o escribiendo. Gracias, Alexandra. Y ese punto lo veíamos también, donde decíamos, hay que tener cuidado cómo contestamos. Porque ejemplos nos están preguntando, mire, tiene el X producto. Dígame. O sea, solo le dijimos, dígame. Pero cómo se escuchó aún? Si usted observa, yo hice un cambio de voz. Así se escucha cuando lo leemos. Ah, usted me está preguntando con tal producto. Sí lo tenemos. Estamos para servirle. Cambió, ¿verdad? Es lo mismo, dígame. Pero cuando yo ya le pongo florcitas, ya lo adorno, ya cambia todo. Aún entre muchos de nosotros, los que alguna vez visitamos la quinta. No sé si usted la visitó. Que nos decían, corazoncito bello, mi amorcito chulo, precioso, venga, pase adelante. Aquí le tenemos lo que usted busca. Amorcito, no se vaya para otro lado. Si aquí se lo tengo, venga, puede medírselo. Dígame si no nos enamoraban. Hasta demasiado melosos eran por ratos, ¿verdad? Porque nos alaban y casi nos metían obligados al puesto. Y nosotros solo íbamos pasando. Pero ese elemento de estar endulzándonos, en ese momento era con nuestra voz. Hoy puede ser con nuestras palabras en un texto. Ah, no, pero es que yo instalé WhatsApp Business. Y el WhatsApp Business simplemente dice, estoy para servirle. ¿En qué podemos ayudarle? Póngale flores, por favor. Póngale ahí, colochito. Decore ese texto que está vinculando con la persona. Dice el principio del Inbound Marketing. Que nuestro principal contenido es nuestra voz. Esto nos permite iniciar una conversación personal con los clientes. que buscan respuestas e ideas con regularidad. El cliente siempre va a estar buscando algo. Siempre va a estar buscando una propuesta. Y desde el momento que ya le escribió a usted, el cliente está interesado en comprar su producto. El problema está cómo le atendimos. Ese es el problema. Que a veces ya tenemos el cliente cautivo, y no sabemos si en ese momento le sucedió algo, le pasó una emergencia, y por eso ya no nos siguió escribiendo. Y nos quedamos ya con la percepción y la predisposición de decir, ni va a comprar. Cuando deberíamos tener paciencia. Porque posiblemente pasó algo. Y lo cual lo distrajo y no permitió que se cerrara el negocio. Aquí viene el otro punto. ¿Qué tanto usted y yo insistimos en el producto y en el servicio que estamos ofertando? Y cuando digo insistimos, no es. ¿Lo van a llevar o no lo van a llevar? Si no compra, no me ayugue. Así decían en el mercado, ¿verdad? Y a veces se nos quedaron esas frases y las seguimos utilizando disfrazadas, pero las seguimos utilizando. No le decimos si no compra, no me ayugue. Pero casi le decimos, ponemos el anuncio, se vende equipo de sonido. Solo personas serias. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Sé que si yo me río, pues no lo puedo comprar. Estoy payaseando en este momento. Pero esto de solo personas serias o solo interesados en realidad, si alguien vio el anuncio y preguntó, ¿por qué le causó interés? Si no, no lo va a hacer. Porque yo creo que la gente no está perdiendo su tiempo y no nos lo va a hacer perder a nosotros también. Habrá gente que va a preguntar porque en su ignorancia está haciendo preguntas. No es para ponernos a prueba. No es por el hecho de que, ah, me preguntó por qué quiere molestar. No. Por ejemplo, yo le digo a Juan Jerónimo, Juan Jerónimo, ¿y los paquetes que tiene Tigo son buenos o son malos? Cuénteme. O sea, le estoy preguntando ¿por qué, Juan? Porque son buenos. Me gustó la respuesta. Buenísimo. Sí, pero también le estoy preguntando porque posiblemente yo ya tuve de la compañía A, B, C, D y ahora me quiero pasar a la compañía Tigo. Y si yo me quiero pasar a esta compañía, yo le voy a preguntar y le voy a preguntar todos los beneficios, todos los pros y los contras, del servicio que me está ofreciendo. Por ejemplo, si me dicen, mire, pero es que tiene este, todas las aplicaciones ilimitadas. ¿Después de que se consumen mis datos o antes de que se consumen mis datos? Esa es una pregunta clave para mí. Posiblemente me va a decir, ah, no, es después de que se consumen sus datos. Ah, perfecto. ¿Me parece o no me parece? Pro y contra, beneficios que vamos a tener. Estos elementos son los que nos llevan a ver qué es lo que usted está ofreciendo y lo ofrece, insisto, a través de su texto, lo ofrece a través de su voz, lo ofrece a través de su página web, lo ofrece a través de su Facebook, lo ofrece a través de Instagram, Twitter, TikTok. ¿Cuál otro vimos? YouTube, email marketing, o el email marketing, porque obviamente lo utilizamos para vender. ¿Cuál otro vimos? Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Sí? A través de todos estos elementos, de todas las redes sociales, es que estamos llegando a nuestro cliente. Pero si usted y yo no utilizamos adecuadamente nuestra voz y no respondemos a las ideas o a las preguntas inquietantes, no vamos a lograr desarrollar esto. y también fomentar relaciones personales más significativas a escala con contenido en línea. Obviamente, si es marketing digital, si es inbound marketing, esto significa que todo va a ser en línea. No sé si usted se siente bien cuando un robot le está contestando. Si usted necesita comunicarse con el departamento de ventas, marque uno. El departamento de compras, marque dos. El departamento de reclamos, marque tres. Si usted desea comunicarse con atención al cliente, espere en línea y será atendido. ¿Diez minutos después? Muy buenas tardes. Señorita Stephanie, ¿en qué le podemos servir? Ah, fíjese que tengo este y este y este y este y este y este y este. Ah, le comento, no le podemos solucionar su caso. Le recomendamos que vuelva a llamar y marque numeral tres, después el cinco y después el siete y ahí le van a resolver su caso. No sé si les ha pasado. A veces es la prueba de tolerancia más grande. ¿Mate? Es la prueba de tolerancia más grande que podemos pasar todos. Gracias por esas palabras. Y a veces nos pasa eso, pero nosotros también se lo hacemos a nuestros clientes. así es que no lo hagas, por favor. Solo recuerde también, solo recuerde todo lo que a usted le molesta y no lo haga con su cliente. Atienda a su cliente de la mejor manera. Atiéndale a sus ideas locas o ideas correctas. Atiéndale porque estas ideas locas o ideas correctas son las que producen la relación en línea como si tu empresa le hablara directamente y de forma más humana a tus clientes. Hicimos un ejercicio de crear nuestro logo. Nuestro logo es como yo le estoy hablando a mi cliente. ¿Qué quiero que diga el logo de mí? ¿Qué quiero que diga? Por ejemplo, en este momento, ¿qué diría el logo de mí? Yo tendría un 3 al cubo. ¿Por qué? ¿Tres nombres? ¿Sí? Y pudiera representarlo así. Los que conocen que tengo tres nombres entenderían por qué el famoso 3 en mi caso. Pero los que no lo conocen no significaría absolutamente nada. Entonces, aquí viene el punto. Yo debo ver cómo le hablo a mi cliente y cómo voy estrechando la relación con ellos. Ya sea principalmente de manera virtual y después tenemos un contacto presencial. Ejemplo de esto también. Si yo hago entregas y yo envíe mi producto con un mensajero, con un encomendista y él es pésimo o es pésima, ¿será que el cliente me va a volver a comprar? Yo hice todo bien. Todo, todo, todo lo hice bien. Quedamos hasta de amigos y hasta nos íbamos a ir a tomar un café el fin de semana. Pero el encomendista llega y le dice aquí le mandan esto. Le salen 50 dólares y le da 60. Pero es que yo no ando cambio. Por eso se le dijo que tuviera exacto el dinero. ¿Será que no va a querer volver a comprar a esta persona? Yo creo que no. Si a usted lo llegaran tratando así, ¿usted volvería a hacer un pedido? Por más que necesite el producto, creo que preferiríamos ir nosotros a comprarlo y no que nos lo entreguen. Preguntas o comentarios acá. ¿Estamos bien? Ok. Pasemos el comercial. Les comento, el comercial es pasar la asistencia. La pasamos en un promedio entre 8 y 40. Bueno, entre 8 y media a 8 y 45 en promedio. A esta hora paso la asistencia por cualquier dificultad que tengamos al momento de conectarnos. Le pido de favor que me diga presente cuando sea mencionado su nombre para que sí quede el registro en grabación de que usted nos ha acompañado en toda la sesión. Samuel Adolfo. Hola. Presente. Gracias, Samuel. Caterin Marisol. Presente. Gracias. Marmin Rudi. Presente. Gracias, Marmin. Tatiana Michelle. Presente. Gracias. Estefany. Presente. Gracias. Carla. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. Kenia. Mercy. Presente. Gracias. Helen. Presente. Gracias. Alexandra. ¿Alexandra? ¿Talia Alexandra? Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. ¿Cintia Beatriz? Presente. Gracias. Marvin Portillo. Presente. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. ¿Talia Beatriz? Presente, licenciado. Gracias. Blanca Marlene. Presente. Gracias. Dagoberto Antonio. Ok. Elías Ernesto. Héctor Enrique. Presente, licenciado. Roxana Elizabeth Murcia. Presente. Gracias. ¿Alguien no le pasé asistencia? Ok. Todos estamos. Bien. después de este corto comercial. Continúa. Continuamos. Entonces dijimos que nos permite estrechar las relaciones y somos ya más humanos con ellos y obviamente esto nos lleva a que haya una fidelización del cliente. También hay algo que es interesante hoy por hoy y es la capacidad de los motores de búsqueda en identificar la intención del usuario. No sé si a usted le ha pasado que usted está buscando algo y automáticamente le complementa la palabra. El motor de búsqueda. El motor de búsqueda. El motor de búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? El motor de búsqueda. El motor de búsqueda. Es de lo mejor que hay. Prueba de ello. Me sorprendió un día y estábamos hablando con alguien y me dice, a mí no me gusta el pan con ajonjolín. El pan con ajonjolín es bien feo. Y empieza a decirme un montón de cosas. Empiezo en mi tiempo de ocio a ver TikTok y me sale, ¿cómo hacer pan con ajonjolín? ¿Le soy sincero? Sigo cuestionando qué sucedió ahí. Porque yo jamás había buscado cómo hacer pan con ajonjolín. Estábamos dentro de la oficina, le envío el TikTok al colega y me dice el colega, ¿cree que nos están escuchando? Dígame, Blanca. Uy, ya no hay a dónde. Sí, es cierto. Eso de los algoritmos es muy cierto porque cuando empecé a meterme a esto, yo ya tenía una publicación en Marketplace de hace como cuatro meses. Y la verdad que ya ni me acordaba. Ya me decía, aparece para que uno pueda renovar siete días más. No, ya ni lo había renovado. Y justamente cuando empecé a este, me comenzaron a caer mensajes. En Instagram y en Facebook, ajá, se activan los algoritmos. Sí, gracias. Y esto es lo que vamos a aprovecharnos nosotros. O sea, estamos acá porque nos queremos aprovechar de la tecnología, no que ella se aproveche de nosotros. Nosotros queremos aprovechar que estos algoritmos, que este código binario de uno y cero, que estos elementos estén ahí jugando a nuestro favor. Ya dijimos en Marketing Digital que el crecimiento orgánico es bueno. Pero si usted y yo le invertimos unos, unos dolaritos por ahí, espero que hayan hecho la tarea de invertir un dolarito por ahí en su emprendimiento. Y espero que nos haya funcionado la campaña o que hayamos por lo menos, tuvimos la experiencia de, dice Blanca, que sí lo hizo y funciona. De hecho, ella nos comentaba que del 14 al 22, la publicación de ellos es constante. Lo mismo, en el caso de nosotros, aprovechemos este elemento, aprovechemos el recurso. Inbound Marketing es entrar o llevar el marketing a la mente del consumidor. Aprovechelo, por favor. No lo descuide. Si estamos acá, es porque le vamos a sacar todo el potencial a esto. Es porque obviamente usted y yo, como dijimos, vamos a firmar la carta de compromiso, ¿verdad? Espero que algunos la hayan impreso y la hayan firmado. Y los que no, todavía están a tiempo de hacer la tarea que nos dejó por ahí un colega. No me acuerdo quién lo dejó, pero nos dejó esa tarea. Firmemos eso. Donde vamos a hacer la diferencia, donde nosotros vamos a empezar a actuar diferente, donde nosotros vamos a empezar a movernos totalmente diferente. Pero si usted quiere que las cosas sean diferentes y siga haciendo lo mismo, imposible, ¿verdad? Decía un filósofo, queremos resultados diferentes haciendo lo mismo cada día. Para obtener resultados diferentes, hagamos las cosas diferentes. Si usted quiere tener éxito en esto, empiece, empiece a hacerlo. Si nunca ha publicado, empiece a publicar. Veamos, lleguemos a las necesidades, lleguemos a ellos. Aprovechémonos del motor de búsqueda de Google o de la empresa que utilicemos. Aprovechémonos de ello. Cuando el objetivo de tus esfuerzos de Inbound Marketing es fomentar las relaciones personales, el poder del contexto está de tu lado. Si usted busca fidelización de clientes, el Inbound Marketing le va a permitir la fidelización de clientes. Pero si usted simplemente dice, No creo, solamente es teoría, Miguel, ni creo que funcione. No le puedo decir, prueba y le devuelvo lo que invierta, pero tenemos garantía de acá de colegas que hicieron así, que invirtieron y les funcionó. Entonces sigamos probando, sigamos viendo el provecho que sacamos de la tecnología. Preguntas, comentarios. Es más, yo lo hice con lo último que usted nos dijo y cambié el público porque me salieron clientes nuevos, por cierto, gracias a Dios, con esto. Y ahora trabajo con unos rentacar y uno me conectó al otro. Entonces yo me sentía así como, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Que yo en esas páginas de publicaciones no conocía, ¿verdad? Entonces, y lo peor de caso es que los dos viven como en la misma cuadra. Entonces no había como hacer la pauta, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que uno lo mandé primero y después a la siguiente semana el otro. Pero invertimos 10 dólares y logramos 175 clics. Excelente. Coméntenos qué es eso de 75, por favor, para que lo demás. De 75 clics, promocioné el botón de WhatsApp. Cada clic, dependiendo de la zona, vale 6 centavos. En algunas zonas y en otras es diferente. Porque, por ejemplo, en el café los clics valen unos 55 porque es a nivel internacional. Cuando pregunta la gente por WhatsApp directamente. Entonces al pautar ese, el clic nacional vale 6 centavos. Y la publicación, la que está viajando por todo Facebook, es la que se cobra más, ¿verdad? Pero los 175 clics son 175 consultas que hicieron por medio de WhatsApp. Que es lo que estábamos promocionando. Excelente, gracias. Bueno, yo solo comentar que ya que escuché que estaba diciendo de que hay que publicar, que hay que hacer cosas, ¿verdad? Yo, bueno, tenemos, como le decía, tenemos un proyecto con un amigo de llevar redes sociales. Entonces desde el año pasado ya cumplimos un año que le llevamos las redes sociales a un doctor. Entonces, con él hemos pasado un doctor pediatra, hemos pasado un montón de cosas, casos. Los primeros meses fueron durísimos porque uno, bueno, nosotros invertíamos. Él invertía en publicidad, él invertía en hacer las cápsulas, en hacer, en hacer cosas. O sea, a mí lo que me admiró de él fue su paciencia. Fue todavía más paciente que nosotros. Hacíamos cápsulas, le hacíamos videos, lo íbamos a grabar. Claro, comenzamos con un equipo modesto, sencillo. Ahora ya, gracias a Dios, ya contamos con un equipo más adecuado para grabar. Todavía falta, pero ya tenemos un mejor equipo. A lo que quiero llegar con esto es que fuimos constantes. Antes y ahora cada vez que vamos donde el doctor, ya sea un día de semana a grabarle algo, ya sea un día de semana o un fin de semana o un sábado, siempre lo encontramos con cliente. Y, o sea, el progreso después de un año de estar con él, porque ya este mes cumplimos un año, el progreso pues se ha visto a pesar de que los primeros seis, siete meses fueron terribles. Ahora bien, él ya, ya logró como su marca, ya logró posicionarse. Ya tiene bastantes clientes que lo conocen, que siempre lo buscan porque él es muy amable. Y todo se dio por ser constante, por siempre estar publicando, siempre hacer alguna campaña de vez en cuando. Ahora las campañas tienen un resultado mayor que cuando se empezaron. Igual nosotros hemos ido aprendiendo bastante. Entonces mi comentario es ese, ¿verdad? Más que todo, que no tengan miedo, que no tengan, que no tengan, que pierdan esa pena de publicar algo en las redes sociales, porque al final es un beneficio. Y pues al final siempre se logran los resultados siendo perseverantes. Excelente, gracias. ¿Otro comentario que tengamos? Caterin, la veo. Buenas noches. Buenas noches. Este, yo creo que este curso nos va a servir de mucho para ver cómo podemos fidelizar a los clientes. A cómo consentirlo y por medio de la tecnología, como dijo usted. Para que nos conozcan mucho más. Excelente, gracias José Aristides. Bien, fíjese que obviamente nuestra meta es darle herramientas a usted. Esa es la meta de su servidor. Brindarle herramientas que usted pueda aprovechar, que usted utilice. Y no es un regaño, es un consejo el que le voy a dar. Pero póngalas en práctica. Porque si usted y yo las ponemos en práctica, vamos a lograr los resultados. Pero si usted y yo no las ponemos en práctica, no funcionó el taller que recibimos. ¿Será que no nos funcionó? ¿O será que no lo aplicamos? Pensémoslo por ahí. Y por eso le dije yo, húndala, inventámoslo. Sacrifiquemos la soda y hagámoslo. Hoy, insisto con esto, en el Inbound Marketing vamos a ver qué beneficios nos lleva. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y el límite, me dijo un día alguien, es lo que usted y yo tengamos y nos proyectemos. Ese es el límite. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Sede de empresas en El Salvador que le están diseñando a marcas internacionales. Digo por los diseñadores gráficos que tenemos acá. Sede de empresas en El Salvador que están brindando servicios de mercadeo, mercadotecnia, marketing, promocional, etcétera. A empresas internacionales. Entonces, en El Salvador, se puede. Se puede y usted lo ha vivido, usted lo ha hecho. Así que adelante. Un placer estar con ustedes. Un placer vernos en un segundo curso. Para aquellos que estuvieron con su servidor en el primero. Y un placer conocer a nuevos también. Porque acá estamos, usted aprendiendo y yo también estoy aprendiendo. No lo sabemos todo. Estamos en aprendizaje continuo. Éxitos y ya sabe cómo aplaudimos, ¿verdad? Nos vemos. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.